¿Qué tal amigos? Gracias por visitar nuestro canal. El día de hoy les platicaré de los últimos días de vida de María de los Ángeles Teresa de Jesús Villar Dondé, conocida artísticamente como Tere Velázquez, quien incursiona en la pantalla grande gracias a su hermana Lorena. Las hermanas Velázquez, Tere y Lorena, se convirtieron en todo un ícono de belleza del cine mexicano. Desafortunadamente, un mal diagnóstico médico derivó en una tragedia que le quitó la vida a la menor de las dos, causando gran dolor en su familia. Desde muy pequeña, Tere se vio interesada en el arte. Sus primeras dotes artísticas la realizó en un estudio de danza, para después entrar de lleno a la actuación en varias obras de teatro. La pasión y reconocimiento que su hermana Lorena comenzaba a tener en el cine, la llevó también a debutar en el séptimo arte, cuando tenía 15 años, con la cinta La Sombra del Otro, la cual le abrió las puertas para continuar su carrera participando en películas cómicas. La fama llegó a los 18 años como una de las protagonistas de la película Quinceañera. Desde sus primeras apariciones, Tere conquistó con su belleza y peculiar manera de actuar al público mexicano, logrando también traspasar fronteras, pues se posicionó en el gusto de los espectadores europeos, actuando en varias películas. La carrera de Tere fue muy exitosa y se relacionó sentimentalmente con algunos de los hombres más admirados de la época, como Emilio Azcara Gamilmo y Enrique Rocha. Su primer esposo fue Espartaco Santoni, un actor venezolano con quien procreó a sus dos hijos. Dicha unión duró solo 11 años. Al cabo de un tiempo, la actriz se casó en segundas nupcias con Carlos Vasallo. Trabajó en más de 70 películas durante tres décadas, pero decidió frenar su carrera en 1990 para volver siete años después a la televisión con Los Hijos de Nadie. Luego de terminar las grabaciones de dicha telenovela, Tere acudió al doctor debido a que sentía muchas molestias estomacales, siendo ahí que comenzó su trágico final. El médico que la atendió la revisó y le diagnosticó hemorroides, indicándole que requería de una cirugía para acabar con los dolores que la quejaban. La actriz aceptó someterse a ese tratamiento no sin antes avisarle a su hermana Lorena el diagnóstico y tratamiento que le había indicado su médico, a lo que la protagonista de pecado le ofreció llevarla a su casa en la Ciudad de México para que ahí fuera atendida. Tere le contestó que no le daba tiempo, pues la intervención quirúrgica ya estaba programada para el día siguiente. Lorena quiso acompañar a su hermana al final la cirugía, por lo que acudió al hospital donde fue operada. Tras cinco horas de espera, ésta empezó a preocuparse, ya que sospechaba que el procedimiento se había complicado. Una vez que salió el médico del quirófano, le dieron la fatal noticia a Lorena. Su hermana no tenía hemorroides, en realidad tenía cáncer de colon. Lamentablemente, el diagnóstico erróneo del doctor, aunado a que intentó hacer una cirugía donde se encontraba el cáncer, provocó una metástasis. Al recibir la fatal noticia, Espartaco, hijo de la actriz, hizo lo posible por llevar a su mamá a Dallas, Texas, donde él vivía, para que recibiera los mejores tratamientos contra el cáncer. Luego de intentar salvarle la vida en Estados Unidos, la estroniza decidió regresar a México, pues dada la gravedad de su enfermedad, quedó en calidad de desahuciada y necesitaba que sus gastos fueran solventados por la Asociación Nacional de Actores. A partir de su metástasis, Tere luchó un año y dos meses contra el cáncer, siempre acompañada de Lorena. Desafortunadamente, la actriz perdió la vida el 7 de enero de 1998, a los 55 años de edad, y sus restos descansan en la Ciudad de México. Y bueno amigos, fue así como la reconocida actriz mexicana Tere Velázquez dejó de existir, sumiendo a su inseparable hermana Lorena en una profunda tristeza que hasta la fecha no logra superar. Los esperamos en nuestro próximo vídeo.